Con rumbo al proceso electoral 2021-2022, el Instituto Nacional Electoral dio banderazo de salida a la Organización de los Procesos Electorales Locales 2021-2022. Se renovarán gobernaturas en los estados de Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango y Aguascalientes, además de las 15 diputaciones de la mayoría relativa y 10 de representación proporcional del Congreso de Quintana Roo y las 39 presidencias municipales de Durango, con sus respectivos 39 sindicaturas por mayoría relativa y 327 regidurías por representación proporcional. Así que los interesados vayan preparando su documentación empezando por lo relativo a la elegibilidad en su momento en la convocatoria correspondiente. La autoridad electoral indicará puntualmente todos los requisitos a cubrir, formatos y demás, con la ratificación en su cargo a los y las consejeras electorales, propietarios y suplentes para integrar los consejos locales del INE y emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como observador electoral de los comicios locales, iniciando de lleno los trabajos para los comicios del 2022 que se llevarán en las urnas a miles de mexicanos el 5 de junio del 2022. Unas elecciones en las que los partidos políticos tendrán un financiamiento público que asciende a $5,821,851,704, una cifra que será finalmente distribuida en función de la fórmula arimética constitucional que contempla el padrón electoral y la unidad de medida y actualización para el cálculo de la cifra final. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.